Ay, muchachos, aquí estamos. Ay, muchachos, ¿qué nos pasa? Ya nos mimimos, ya despertamos. Mucho tengo, señor Juan. ¿Cuántos días llevamos aquí en el autobús? Sí, una semana. ¿Qué? ¿No, que llevo cinco días, pues? Se pasó el chofer. Y dicen que entre dos días ya vamos a llegar al bus. Ya vamos a llegar al cine. Por fin. Mis papás deben estar preocupados por mí. Pues, bueno, nos venimos por siete días. O sea, ¿cómo no van a estar tranquilos nuestros padres? Dicen, ¿no hubiera ido al colegio, pues? No sé, pero esto va a ser cuando termine el chofer. El chofer. Chafer, chafer, apúrese el motor, porque en esta cafetera nos morimos de calor. Sí, por cierto, se fue la luz. Ay, no. Bueno, eh, bueno, sí, se fue la luz. ¡No! ¡No! Bueno, en la cama, creo que está oscuro, pero picamos que se fue la luz. ¡No! Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea? ¡Sí! ¡Ah! El chofer invisible, que no existe. No existe. Ya vamos a llegar, muchach. Ya quiero llegar, ya quiero ver a mis papitas y mamitas. No lo observen, no. Ah, Sonic. Un du... Soy un du... Soy un du... 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 Algunos de... Diga un sonido de mesín que muestra. Yo. Bom... Bam, bam... Bam, bam... Bam, bam... Bum, barro. Un du... Un du... Un du... Un du... La 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 la... Muchach, ya, muchach, no debe... Muchach, perdí el brazo. Perdí el brazo. Ay, qué está, güey. Ya, perdí el brazo. Ya, me estoy hinchando. Perdí el brazo. Ven, te voy a poner el brazo. Ven. Que yo se arregla. Ah, pues sí. Sí, ven, güey. Cinco minutos de Sony... ¿Qué? ¿Spideyman se cambió? Ah, y está ahí. Le componimos el brazo de Spideyman y se le cae otra vez. Exactamente. Ah, pues sí. ¡Y se le falta la mano! Ah, pues sí. Sí, mucha. Me morí. ¿Por qué? Ay, no, ¿por qué me está comiendo? Porque sí soy caníbal. ¡No! Muchach, ya, para que me arregle. ¿Cuándo vas a llegar en este bus? No sé. Pues ya no lo... Yo me ando volviendo loco. ¡Hotrider! Muchach, ya lo sé. Yo me ando volviendo loco. ¡Hotrider! ¡Ya no salí de esta pesadilla! Ya no salí de esta manicomio. Muchach, me botaron de mi tren en el sitio. Muchach y se vuelve el... ¡Hotrider! ¿Cuál es el ladrón? No sé. ¡Hotrider! 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 Están tocando la puerta otra vez. No, 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 mejor hay que ponerlo con candado. Cinco minutos después. Ya tapamos todo, ya tapamos todo. Para que no... Tengo miedo. No, muchach, pobre Sonic, tiene miedo. Muchach, habla. Muchach, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 11, yo tengo 15, yo tengo 20, aunque no lo parezca, yo tengo 50, aunque no lo parezca, yo tengo 70, yo tengo 90, yo tengo 100, porque esto es todo mal. Y yo tengo mil millones de años. ¿Y este? Yo tengo 5 billones, yo tengo un trillón. No, yo tengo 5 trillones. Yo tengo 1 billón, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900. Eso no es nada, yo nací antes de Cristo. Yo nací en el año 2001. No, yo nací cuando se creó el mundo. No, yo nací cuando se murió Dios. No, yo me... ¿Qué mis antepasados eran? Es que mis antepasados... No, muchach, se están muriendo. No hay luz para divertirnos, muchach. No, no hay nada, muchach. Para divertirnos. Muchach, debe de tener... Alguien debe de tener un teléfono para jugar. Yo tengo Nokia. ¿Me gusta Nokia? Bueno, Sony se va a buscar en Nokia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale like. Me puse el show. Si no, les da los patas. Adiós, si viene Sony a abortarme todo. No, se cayó la cámara. Adiós. 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 Adiós.